Niña Niña, dime de amor lo que sientes Si es verdad o que mientes Dime si sabes amar Habla, que hablando el mundo se entiende Dime si tu alma pretende Seguirme haciendo pena A veces dices que me amas A veces te encuentras fría Te espero día por día No me buscas ni me llamas Niña, quiero estar junto contigo Yo solo estoy abatido Dame de nuevo tu amor Dame de nuevo tu amor A veces dices que me amas A veces te encuentras fría Te espero día por día No me buscas ni me llamas Niña, quiero estar junto contigo Yo solo estoy abatido Dame de nuevo tu amor Dame de nuevo tu amor Dame de nuevo tu amor Dame de nuevo tu amor